Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva noticia de Dishonored, o bueno, un par de nuevas de Dishonored, la primera os va a pillar a todos por sorpresa y es que se ha filtrado el primer análisis de Dishonored, no puedo decir la revista, solo puedo decir la puntuación y tal, porque si no me tendrían un lío grande la verdad y bueno, no me apetece la puntuación ha sido un 9,5 de 10, esa es la primera puntuación, realmente no nos podemos fiar de estos primeros análisis porque a lo mejor no se han llegado a terminar el juego han puesto un análisis por poner, por decirlo de alguna manera, pero 9,5 de 10 para ser la primera nota es impresionante, según Alleghan tenemos una libertad muy grande y realmente está ambientado a la perfección, ya queramos ir con sigilo o ya queramos ir matándonos, matando a todos básicamente y bueno, la otra noticia quizás es un poco más mala, es una noticia rumor, y es que supone que algunas personas ya han recibido su copia de Dishonored que sale el día 12 de este mes, bueno el día 11 creo de este mes aquí en España, y bueno, parece que personas ya lo han conseguido y tal y están publicando en los foros que han tardado nada más y nada menos que solo 4 horas en acabarlo, realmente este tipo de noticias suelen ser todas falsas no creo que un juego dure tan poco, a no ser que vayamos muy a saco a lo mejor y cogiendo básicamente, no sé, lo necesario y a lo mejor saltándonos partes del mapeado con algún tipo de ayuda o error del juego, pero bueno, 4 horas me parece muy poco he de recordar que hace poco se tuiteó los que desarrollaron el juego, básicamente tuitearon que habían completado el juego de manera sigilosa en unas 20 horas más o menos, cogiendolo absolutamente todo, y algunos también de Arkane Studios también pues habían completado el juego en 6-7 horas yendo muy muy a saco, con lo cual bueno, un término medio de 8 horas básicamente tendrá este juego, pero bueno, siempre hay que probar la versión final a ver como ello la verdad es que es un juego que estoy esperando mucho, lo vais a tener en el canal, seguramente es un juego que vamos que no puede faltar en mi estantería y realmente tiene muy buena pinta, muy muy buena pinta nada más chavales, os dejo con la noticia de nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao